El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugal de Tinoco, alertó sobre la temporada de sequía que se registra en la zona serrana, particularmente en Aguazarca, Valle Verde, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco, que coloca el sector ganadero local en focos rojos. Ante esta situación, informó que la Unión Ganadera Regional de Querétaro gestiona de manera preventiva los recursos correspondientes al aseguramiento del ATO ante la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, organismo que cuenta con una bolsa global de 6 mil millones de pesos destinados al apoyo del sector agropecuario del país ante la falta de lluvia, porque, explicó, la falta de precipitaciones pluviales está ocasionando que los productores de la Sierra Gorda de Querétaro y su colindancia con San Luis Potosí estén adquiriendo pacas de forraje para alimentar al ganado, tradicionalmente de pastoreo, pero que ante la escasez de pastos recurren a la compra de pastura en otros municipios. Situación complicada, admitió, debido a la escasez y, en su caso, a la necesidad de contratar flete que traslade estas pacas hasta la sierra y que deriva en que el costo del alimento incremente de manera importante. Al día de hoy, y esto no hay precedente en los últimos 15 años, de que tuvieran que estarse apoyando con forrajes extras y, pues, en las últimas cuatro semanas nosotros hemos tenido que mandar alrededor de 5 mil pacas de pastura para que estén supliendo un poquito la alimentación allá en Aguasarca. Esto, junto con lo que está pasando también en Valle Verde, en Landa y en Jalpan y Arroyo Seco. Yo creo que ahorita sí nos está empezando a prenderse ya un poquito más. Estábamos con los focos amarillos, ahorita ya estamos ya con focos rojos prendidos, porque si no llega a llover en estas últimas dos o tres semanas, estamos teniendo un problema ya de desabasto de proveeduría, porque ya no nada más es mandar pacas, sino que ya no estamos encontrando pacas para poder estar surtiendo a nuestras asociaciones en la zona serrana principalmente. Alejandro Ugalde apuntó que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas realiza una evaluación respecto al impacto de la temporada de sequía en distintas zonas del país. Una vez que cuente con los resultados, empezará a dispersar los recursos. Por ello, la importancia resaltó que la Unión Ganadera gestione de manera preventiva el apoyo económico para los productores queretanos. Informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.